Las 7 verduras que tienen más carbohidratos, los hidratos de carbono son la gasolina de nuestro organismo, el nutriente que hacer que nuestro organismo se encienda. Sin embargo, en demasiadas cantidades es un nutriente que se acumula en nuestro organismo haciendo que ganemos peso. Cuando estamos a dieta lo normal es que debamos controlar las cantidades que ingerimos de este nutriente. Por regla general las verduras no se caracterizan por ser alimentos ricos en hidratos de carbono, como pueden ser las legumbres o muchos tipos de pasta. En general, la mayoría de verduras tienen pocos carbohidratos, solo destacan por encima del ranking la yuca, el boniato y el maíz dulce. Estas tres verduras también coinciden con las verduras más calóricas, ya que carbohidratos y calorías están directamente relacionados. A continuación las 7 verduras que contienen más carbohidratos, yuca, tomate seco, boniato, maíz dulce, chiribia, patata, topinambur. Si te gustó este video, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más videos. Gracias.